Hoy vinimos a Puerto Madryn a hablar de industria y trabajo. ¿Dónde se fabrica el aluminio? En Aluar, básicamente en la empresa productora de aluminio a nivel nacional. En Puerto Madryn, en la empresa Aluar. En Aluar, acá en Puerto Madryn, Chubut. ¿Y para qué se usa el aluminio? Mayormente en aberturas. Papel de aluminio que usamos para cocinar. Envases, latitas, aerosoles. Cableado de alta tensión. Bloque de motores, aviones. ¿Y vos sabés cuánta gente trabaja en Aluar? 1.500. Yo estimo que alrededor de 2.500 personas. Somos aproximadamente 1.400 operarios. Acá en Puerto Madryn es la empresa más grande metalúrgica. ¿Y vos como trabajador? ¿Estás de acuerdo con tener vacaciones pagas, licencia por enfermedad y con igual tarea, igual remuneración? Sí, sí, yo creo que son derechos adquiridos que no deberíamos perderlos. Sí, sí, obvio que sí. Todos estamos de acuerdo con eso, con el beneficio de refrigerio, con las horas de enfermedad paga. Para mí no tiene carácter de discusiones. ¿Sabés que esos derechos están dentro del artículo 14 bis de la Constitución? Uno de los candidatos que entró al ballotage propuso eliminar ese artículo. ¿Sabés quién fue? El innombrable. Es como Voldemort, aparece así en todos lados. Javier Milei. Milei. ¿Estás de acuerdo? No, la verdad que no. No, no estoy de acuerdo. No, son nuestros derechos. ¿Será eres el 14 bis de la Constitución? Sí, absolutamente. Tanto Mauricio Macri como Sergio Massa prometieron subir el piso para el pago del impuesto a las ganancias. ¿Sabés quién lo hizo finalmente? Lo hizo Sergio Massa. Lo hizo Sergio Massa. Sergio Massa. ¿Y a vos te beneficia en algo esta medida? Sí, a nosotros nos benefició mucho. Claramente que sí. Fue una noticia muy buena para nosotros. Hace bastante que se viene luchando, digamos, por justamente que eso suceda. En el ballotage. ¿Por quién te inclinás? ¿Por Massa o Milei? Por Milei. Si ya probamos 30, 40 años viéndolo a ellos, probar algo nuevo. Me llamaba la atención Milei con algunas cosas que proponía, pero evidentemente va por los derechos de los trabajadores. Me quedo con Massa hoy. Por Sergio Massa. Fue el único que hasta acá nos dijo lo que iba a hacer y lo viene cumpliendo. Por Massa. No, vamos por Massa. Defiende más los derechos de los trabajadores que a Milei. Y vos, ¿pensás que hay que sostener los derechos laborales o reducirlos?